Hola a todos y todas, se confirmó que ANSES y Desarrollo Social van a pagar un nuevo bono de 3.000 pesos en agosto. Suscribite al canal así podés comentar y dejar todas tus opiniones. Te vamos a contar todos los detalles de quiénes van a poder acceder al cobro de este nuevo bono de 3.000 pesos y cuándo será la fecha de cobro. En agosto los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo podrán cobrar un bono extra de 3.000 pesos por contexto de la crisis económica. El anuncio fue realizado por el Ministro Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien aclaró que es para las personas que no cobraron el ingreso familiar de emergencia. Este bono es un pago extra que se realizará mediante una asignación establecida que va entre un sueldo mensual entre los 8.500 pesos hasta los 17.000 pesos que se cobra según la cantidad de horas trabajadas. En el comunicado oficial que se publicó en la página web de ANSES y redes sociales se informó que este bono será cobrado en agosto y el monto será de 3.000 pesos. Solo será para aquellas personas que cobran el programa Potenciar Trabajo y no recibieron el bono del ingreso familiar de emergencia. Este bono que se había pagado ya en el mes de abril y junio otra vez será pagado el próximo lunes 3 de agosto. El Ministro de Desarrollo Social informó que este pago es para sostener los ingresos de las familias en el contexto de la crisis económica generada por la cuarentena. ¿Qué es el plan Potenciar Trabajo? El programa Potenciar Trabajo para aquellas personas que todavía no saben, les vamos a dejar en la descripción del video cómo poder inscribirse a este plan social que es la fusión entre el salario social complementario y Hacemos Futuro, que busca promover la inclusión social con propuestas productivas de empleabilidad. Sin duda, esta ayuda económica y plan social busca incrementar la construcción de viviendas sociales, pequeñas obras en todo el país. Tienen toda la información en la descripción del video con la fecha de cobro de este nuevo bono de los 3.000 pesos. Si te gustó esta noticia dale un me gusta si podemos celebrar el nuevo bono de ANSES. Nos vemos en un próximo video, muchas gracias a todos.